Paseando al entardecer, en su casa antes de las 10. Jugaba con el niño aquel, y a verla, de ficción, reía, poco feroz en la causa de su triste piel. Y hoy día, cuando me acerqué, no sé cómo y por qué. Si al cielo, le da por llover, si algo, es que no está bien. Me escucha, dulce corazón, tú eres la lluvia, tú eres el sol. A su lado, me quedé, y el silencio se hizo ver. Me escucha, dulce corazón, tú eres el sol. Dulce corazón, dulce corazón, dulce corazón. Dulce corazón, dulce corazón. module ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!